Madre Elena, muchas gracias, a ti te gusta entrar, ¿no? Yo no me voy a ir, también. ¡Salud a la tienda! ¡Salud a ustedes, señor, porque se lo merecen! ¡Muchas gracias! Somos María Chirreca de Guadalupe, y que sigan a mi este y esta canción para el amor. ¡Para que regla de Guadalupe! ¡Tóquenle bonito como debe ser, señor! ¡Para que regla de Guadalupe! ¡Brendamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y que viva la voz! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Salud! ¡Para ti! ¡No me haces tu voz! ¡Para que reglas! ¡Para que reglas! ¡Para que reglas! ¡Para que reglas! Por un amor, ¿por qué me haces saber de qué burlas de mí? Si solo es tu primer, ya yo no sé sufrir Por un amor y el dolor de la tierra, no saber de mí Que sepan todos los que me he oído y me he oído por ti Por un amor, ¿por qué me haces saber de qué burlas de mí? Por un amor, ¿por qué me haces saber de qué burlas de mí? Por un amor, ¿por qué me haces saber de qué burlas de mí? Por un amor, ¿por qué me haces saber de qué burlas de mí? ¡Gracias!